¡Toma! ¡Préndele! ¡Fuego! ¡Quiúbatos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy, después de un largo tiempo, les traigo un juego de Puppet Combo llamado... La Masacre de Navidad. Donde deberemos cometer horribles crímenes en nombre de la Navidad, o algo así. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, los dejo con esta aventura navideña. ¡Adiósito! ¡Pap! ¿Comenzar nuevo juego? ¡Claro que sí! ¡Que comience esta aventura navideña! ¡Ehm! ¡Navidad de 1959! ¡Y ya tenemos aquí a un pingüino! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Larry! ¡No estás permitido que vengas a la fiesta de Navidad! ¡Ehm! ¡Te estoy mandando acá a la cama justo ahora! ¡Uy! ¡Qué pingüino tan madafaka! ¡Tan... bueno, es que se retrocedió un poco macabro, ¿no? ¿Qué? Hay un cuchillo en la cocina, Larry. Eh... permanece en la sombra y muévete... ...rápido, o algo así. Ok. Cambia tu punto de vista. ¡Ah! Ok, ok. Son los... como... eh... los controles. ¿Y puedo cambiarme de ropa? ¡Naisu! A ver, veamos. ¡No! ¡Ah! Valiendo que eso, no me puedo cambiar de ropa. ¡Es que miren! ¡El pobre Larry está en calzones! ¡Nos enviaron a la cama en calzones justamente en Navidad! ¡Qué madafaka es la pingüina! Pero bueno, voy a seguir las órdenes que me ha dicho esa voz misteriosa. ¿Habrá sido este... ¿Jesus? No lo sé, pero debo que conseguir un cuchillo. Mmm... No quiero ir allá ahorita, así que... Vámonos para aquí. Mmm... Debo que encontrar un cuchillo. Está medio abierta. ¿Aló? ¡Ah! Pues claro, está vacía. Todos están en la... fiesta navideña... ...mientras que yo estoy aquí... ¿Qué es esto? ¿Es un pequeño muñequito de trapo? Creo que es el amiguito, ¿no? A ver... Ok. Acabo de agarrar mi... Bueno, el amiguito 1 de 8. Hmm... No debo que distraerme. Debo que encontrar la cocina. Chintro, ahora más caminos. No, vamos abajo, sí. Abajo debe estar todo, sí. Sin lugar a dudas. Vamos por aquí. Otra pu... ¡Mírenlos bailar! Sí que están disfrutando la Navidad. Pero qué madafacas, miren. Ellos ahí... ...bailando... ...eh... ...conviviendo. Y a mí me mandaron a la cama en... ...calzoncillos. No, 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 no. Ellos pagarán esto, sí. Claramente pagarán esto. Ay, pero bueno, a ver. Debo que tener un poquito de cuidado por aquí. Y... Bueno, si están bailando ahí, significa que puedo... Eh, bueno, que allá va a estar la cocina, ¿no? Según la voz, dijo que... ...que tuviera cuidado. ¿Me puedo agachar? Sí, me puedo agachar. Nice. Ok, ahí está la monja. Si me voy por aquí, nadie me debería ver. Quiero pensar. Pues no. Bueno, ya que estoy aquí, pues hay que bailar un poquito, ¿no? Aunque sea. Ay, no, un pequeño bailecito antes que nada. Pero... ¿Qué pasará si me ve esta granuja? ¿Regresará a la camita o algo? ¡No! ¡Por un demonios! No, ahora sí ya. Méndiga, monja. Vas a sufrir las consecuencias, monja. Vas a sufrir las consecuencias. Me asustaste, monja. Tenía que ser el pingüino. Ok, con cuidado. Esta vez no me voy a poner enfrente de la monja porque ya vi qué es lo que pasa. Ah, ok, ok. Esta debe de ser la cocina. Claro, sí. No hay otra puerta, ¿o sí? ¿Cocina? ¿Hola? Miren, aquí está. El arma. Cuchillo recolectado. Supongo que debo que comenzar con... La monja, ¿no? A ver. Debería atacarla de enfrente o hacia atrás. Por la espalda porque luego me atrapa como antes. ¡Ya! ¡Uh! ¿O no? Fue mi imaginación o la monja dio un flip. No lo sé, pero... Ah, aquí estás, Carlitos. Tú no tuvieses compasión conmigo, ¿eh? Y no abogaste por mí. ¡Toma, Carlitos! Ah, ahora vamos a buscar a Kevin. Sí, y a Brian. Y a Rodolfo. A Stephanie. A Diana. Mmm... Me pregunto si se pueden... Si pueden escapar los... Los alumnos. Mmm... ¿En el baño? Ok, creo que los maños no pueden entrar. Así que... Eh... ¿Qué es esto? ¡Fuera de aquí! Dijo Laris. Fue descubierto. ¿Qué pasa si psico... Ok. Creo que acaba de explotar esta... Tipa. Pero bueno, recuerden. Cualquier cosa que diga en este juego no me representa como persona, ¿eh? Más bien, no me define. Así que sigamos cazando a los niños. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, Dios santo! Estos sonidos sí que son... ¿Laris fue descubierto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de aquí, mafaca! A ver, vamos a ver si explotan o no. ¡Uy! No sé, pero me buggeé. A ver, con el próximo niño checamos eso. ¿Aló? No hay nadie. ¡Uy! ¡Bienvenido que es el lugar oscuro! Pero bueno, sí. Debo que ir para acá. Seguramente se escondieron por aquí algunos. La verdad sí que sería totalmente macabro que un niño en calzones fuera corriéndose a ti y te eliminara, ¿verdad? Creo que sí. Por un demonio, no hay nadie aquí. Creo que los otros deberían estar aquí arriba. Y si están aquí arriba, pues mucho mejor. Así me facilitan el trabajo. A ver, salgan, salgan donde quiera que estén escondidos. Por aquí. ¿Qué es esto? Sí, lo sabía. Sabía que él fue quien me mandó esta misión divina. Es la ropa de la monja. ¿Habrá alguien aquí? Pate. Alguien se está bañando. ¡Rayos! ¡Uy, no! No, 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 me desmonetizan. A ver, mirando al suelo. ¡Mirando al suelo, mirando al suelo, mirando al suelo, mirando al suelo! ¡Mirando al suelo, mirando al suelo! Nadie envió nada, nadie envió nada. Ahí está. Aunque espérense un momento. ¿Qué pasa si la monja que estaba abajo era la monja suprema y esta que se estaba bañando era la que me mandó a dormir? ¿Puede ser? ¡Cállese! ¡No, no, 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 no Billy, no, no, no Billy, no, no Billy, no, pum. Ahí está, explota. Tal vez alguien se escondió en la cocina, ¿no? Puede que alguien haya venido por aquí, ¿no? Ahí está, mírenlo Mira, me voy a acercar el Clim, 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 clim Vamos, vamos ¿Qué dice? Eliminaste a todos los niños de la escuela La masacre de navidad Producido por Todas esas personas que están ahí Bueno, creo que Esta fue la pequeña introducción Donde nuestro personaje Bueno, donde se mostró Sus motivaciones, ¿no? Y nuestras motivaciones de eliminar a todos Fue que no nos dejaron ir a la fiesta navideña ¿O será que ya se acabó el juego? No sé, ahorita vemos, a ver ¿Ya pasaron mil horas? ¿Ya? ¿No es posible? 20 años después Ok, pues al parecer Nadie nos atrapó Entendible Y ahora estamos aquí en nuestra casa ¿Tenemos una máscara? Sin lugar a dudas Es siniestro Ya veo por qué los niños escaparon cuando Nos vieron allá abajo No huyeron por el cuchillo Fue por la máscara Pero bueno Entonces tendremos a lo mejor unos Un trencito Bueno, concéntrate Unos 28 años Y nos encanta la navidad Le estamos festejando ¿Aló? ¿Y esta cosa? ¿Es un árbol con ojos? ¿Aló? ¿Eres mi amigo? Hablar Bueno, pues hablemos Lo he estado pensando Larry Muchas personas Han sido malas Este año Necesito que vayas Si las elimines Debes eliminarlos Larry Eliminar 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 Y sigas eliminando Larry Castiga a todos Quienes se han portado mal Larry A todos Ok Lo que tú digas Pequeño arbolito navideño Ya sabía que este juego Iba a ser bastante raro Pero ¿Un árbol con ojos? ¿Está bien? Un trineo Los televisores Y bueno Seguramente ahorita Debo que buscar Conducir A ver Vamos a ver ¿Aló? Este debe que ser la La mamalona Bueno Me trajo aquí En automático Ay Y por lo menos Esta vez ya no estamos En calzones ¿Qué dice la pequeña Van? Santa Naisu Somos Santa Y venimos a repartir La navidad Según El árbol navideño Espero que se hayan portado bien Porque Aquí les va el Santa Y si Como estaba diciendo Por lo menos Ya no estamos En calzones Imagínense No, 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 no Allí está la estación de gas Ah, no, no Es una casa Pero ¿Qué pasa si me voy por acá? ¿Me moriré? ¿O algo así? ¿Terminaré Congelado? A ver, veamos Estamos perdidas 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 Pues Realmente no había nada Ya solo Árboles Y nieve Así que Sí Esta debe ser nuestra misión En esta casa Recibirán el espíritu navideño Quieran O no Entramos Y como entro A no ser Ah, ok, sí, sí, sí Era la parte de atrás Eh, alguien se acaba de sentar allá A ver televisor Ok, está bien Ah, aquí está Mi siempre útil y fiel Cuchillo Pero bueno Pero bueno, a ver Santa Está buscando a niños malos Y esa persona que se quedó viendo aquí el televisor Parece ser muy mala ¿Qué estamos viendo? Oh, miren Ese es Pero bueno Aprovechando que no hay nadie Matanga No, 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 no No grites No grites, por favor Oh, señor Protégeme en esta pequeña aventura Necesito repartir el espíritu navide Oh, no No No, 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 no ¡Valdito que eso no! Bueno Está bien Me lo merezco Eh Destruí la imagen del El Y él me castigó Tiene sentido Ya No Caíse Ok Ya se quedó esa ahí Apaga Apaga Él dice Oh, man Uy ¿Cómo puedo explicar esto? Ok, ok, ok Maté a todos ¿Y ahora debo que irme? Ah, está bien Es que Decía que estaba escapando Pero Literalmente lo maté Y las que estaban ahí Como que estaban bailando O algo así Pero, miren Lotería Mucho Rango, esa es la primera Ah, excelente El espíritu navideño Está de mi lado Sí, 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 sí Y ahora Me teletransportaron a otro lado Ok Y O sea Yo quiero ser Quiero ir despacio Y esta gente Esta gente va directo hacia mí Quiero disfrutar el juego Mofocos Otro amiguito Ven aquí, amiguito Eres mío Excelente Ok Apago esto Para que no me vean Entendible Esta ya está Bailando Ok Se volteó Se volteó Se volteó No, no, no Ahí está Y Nivel completado Ahora Vámonos de aquí Vámonos 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 Antes de que llegue la policía De Valiendo queso Ah, pero está bien Es culpa del amiguito Es culpa del amiguito Ah ¿Quién tenemos aquí? Es este Frosty Oh, Frosty Te quiero Tú eres mi único amigo Tus Ojos de roca Nariz de zanahoria Eres perfecto Larry Digo Frosty Ok No lo puedo eliminar Entendible Entro y Espenso un momento Es mi casa Bueno Antes de No, no, no Debo hablar con el árbol Capaz que al rato Voy a poder explorar mi casa Sí, 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 sí Me pregunto si Pues no No pude Bueno Hablemos con él Hice un buen trabajo Buen trabajo, Larry Pero sabes que el trabajo Nunca está terminado Debes eliminar Eh, ok Y ahora Supongo que debo que Salir a Repartir Hacer más chamba, ¿no? Quiero pensar ¿Qué habrá arriba? Estará Supongo que estará Ah, ok Ahora debo que dormir Tiene sentido ¿Esta es mi cama? ¡De la verga, Beto! Uy, Dios santo Esta cosa me asustó Me ofoco A ver Ah, ok Esta es la La Para cambiarse de ropa Ok, pues Creo que en la siguiente misión Me iré así Sí, me iré así En la siguiente misión Absolutamente Ahí está Dejo mi ropa Y Nos vamos a dormir Diciembre 24 Navidad Y No sé qué significa eso Pero Yo estoy listo Estoy en calzones Pero El espíritu navideño Me calienta el corazón Siento el cuerpo caliente Gracias al espíritu navideño Y a la voz misteriosa Claramente Dice All's Drugs Ok Y se den oferta No hay su Ah, pues claro No, 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 no Debo de entrar Por la parte trasera Absolutamente Corre, corre, corre Larry, corre Ah, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Bueno Entramos Mmm Este Me pregunto si esto Podría contar como otro juego No pasó ni un minuto, güey O sea ¡Mami, espérate! Como les digo La gente viene Directamente Hacia mí Pero bueno Eh, no sé quién era Pero Tenía un afro Que explote Ahí está Como en este Half-Life Sí, 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 sí Ok ¿Habrá alguien en el baño? ¡Oh! ¡Es la madre, güey! No Pero es un Amiguito Amiguito Ahí está Eh, seguramente Entre más amiguitos agarre Será más ropa Para vestir ¿No? Quiero pensar Pero bueno No, 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 no ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Por un demonios! Bueno Con cuidado A ver Ok, me quedo aquí Va a pasar Va a pasar Ese sujeto ¡Ya! Ok Este ataque Si elimina A la primera ¡Naisu! Creo que Desde ahora Voy a utilizar Este ataque Sí, 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 sí Va a ser Mi favorito A ver Hay que tener Mucho cuidado Ahora Se supone Que esta debería ser Sí, ahí dice bien Sombra ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Un chupito No está permitido aquí beber No está permitido aquí beber En el trabajo ¿Cómo un foco? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Santa es algo tierno? Gracias Le apago la luz Y ¡Ya! Facilito A ver Debo que tener mucho cuidado No quiero que nadie más Me descubra ahora Ok Me voy por aquí Me agacho Y Ahí está por allá Acabo de verlo Tengo que encontrarlo Y Ahí está Me encontraste Decías que tenías que encontrarlo Y me encontraste Pero bueno Continuemos Ok, ok, ok Miren, miren, miren Ahí está alguien Bailando Ok, ok, ok No me ha visto Y ahora supongo que Debo que intentar Eliminarla, ¿no? Tampoco esa tipa Me ha visto Ok, se asustó Pero No, 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 no No se escapó No Creo que no Creo que no se escapó Ay, por un pelito de rana Pero está bien, a ver Se supone que falta Alguien de eliminar Pero ¿Dónde estará esa persona? ¿Y este? ¿Es Santa Claus? A ver, vamos por acá Sí, es Santa Esperen un momento Entonces la otra tipa Que dijo Que Santa es algo tierno ¿No se refería a mí? ¿No? Se refería a este Madafaka Pero, ¿sabes qué? Yo soy el Santa más grande Y aparte ¡Fuma! No, 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 no ¡Cánser! Ahí está ¿Qué? ¿Todavía no? ¿No? Por un demonios Debe que esté escondido Por aquí el elfo No, pues ¿Dónde rayos Estará esa persona? Ah Pues aquí está Eh Se levantó Bueno, es listo Se levantó Porque sabe que no debe Estar sentado tanto tiempo Pero, ¿qué Madafaka? Literalmente Mantecado Pero sí Literalmente Vio cómo eliminaban A todos Y No hizo nada Bueno Aquí tengo algo más fuerte Que tus hemorroides ¿Eh? Ok Fue un crítico Bueno Vámonos de aquí Es hora de festejar Mi Navidad Yo Vámonos Ok Vamos a ver Cuánto tiempo Pues sí Fue algo de tiempo La verdad Estuve ahí Esperando Bueno Una D Al menos No es una F Ah Frosty Es de día Frosty Es de día Te quiero Frosty Ok Un buen trabajo Espero que el árbol Me diga que hizo Un excelente trabajo A ver Hola Buen trabajo Larry Atrapé a un adolescente Mientras no estabas Lo encerré En el otro cuarto Tienes que eliminarlo Larry Elimínalo Ok Está bien Ahora ve Dice Dice que está En el otro cuarto Se referirá a este Por un demonio ¿Dónde estará Este Adolescente Esta cosa Es una puerta ¿Verdad? Pues sí Es una puerta Sí Absolutamente Deberá de estar Por aquí Rayos Está desnudo No 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 Son píxeles YouTube Son píxeles Son píxeles Son píxeles Es más Ahí está Ahora son píxeles Más esparcidos Ay dios Ay dios santo Pero ¿Cómo rayos? Lo atrapó el árbol Quiero pensar que este Larry Solo está loco Y este realmente es otro vagabundo Nada más Solo que lo ve como árbol Pues no tengo que hablar con él Así que Supongo que es hora de irme a dormir ¿No? Sí Ahí está Es hora de la mimisión Ah Agarré a un amiguito sin darme cuenta Naizu Ajá Bueno Amimir Diciembre 25 Día de Navidad Ok Está bien Supongo que este será el día Más importante para Larry El día En el que lo castigaron Y no los dejaron estar en la fiesta navideña Es una casa muy parecida a otras Bueno La primerita Pero bueno El Resultado Puedo verte Va a ser el mismo Pero no No quería entrar Quiero salir Quiero salir Se preguntarán ¿Por qué quiero salir? Porque había un ático Y si había un ático Seguramente había un Amiguito Pero bueno Pero bueno Está bien A ver Ok Oye Esa tipa Sí que es una mala persona Digo Está leyendo Y aparte está viendo El televisor No No Niña mala Niña mala Ahí está Me recuerda A mi hermanito Que está viendo Ay bueno Que pone dos pantallas Y aparte está en el celular No 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 Uy Qué bonito arbolito Sería una pena Que alguien No Por aquí no Ahí me van a descubrir Sí seguramente Debo que ir para allá Pero Debo de irme Agachado Creo que esta será Bueno Tengo más oportunidades Aquí que en la otra Así que Una dos Sí ¡Súprime mafocos! ¡Súprime mafocos! ¡Súprime! Ok Fue facilito Ahora Faltarían Chintrolas Los del otro lado ¿No? Ok Está bailando Y ahora Corro y ¡Pum! Facilito ¡No no 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 no! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah Qué gran arbolito Adoro la navidad Pero bueno Vámonos de aquí Sí Vámonos Y saqué una de Bueno Desde ahora soy el chico de Esta es la siguiente misión ¡Por los demonios! Bueno Esto fue algo Fue corriendo como el típico A defender Uy no Ok Vamos para acá Hay Una Dos Tres Ok Creo que este camino Es más sencillo ¡Ey ey ey ey! Fumar dentro de la casa ¡No está permitido! Uy doble Mmm Excelente Y creo que Ok Se va esta Bueno Una cabecita castigada Y esta que ni siquiera se dio cuenta Es que yo ni me di cuenta Que estaba aquí la madafaka Ay Pero está bien Y repito Recuerden Todo lo que diga Lo que haga No me define como persona Uy 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 Por un momento Pensé que ¡Son un montón! ¡Son un montón! ¡Son un montón! ¡Son un montón! ¿Ah? Así es cabecita Eh Conseguí un combo Eh Así de fácil Bueno Larguémonos de aquí Y Nos vamos Ah Valiendo queso Bueno si Como les digo Soy el chico de ¿Desbloqueé Arrojar cuchillos? ¿Para matar más rápido Puto? No A ver Eso si me interesa Oh Lo rompí Acabo de romper mi puerta Pero bueno No 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 por favor No 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 era intencional Ay ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay por un momento Pensé que Iba a tener que repetir Todo el juego Porque Para los que no sepan Los juegos de Puppet Combo No tienen Punto de guardado O la mayoría Pero bueno Terminé la chamba Buen trabajo Larry Escucha Larry Puedes eliminar Arrojando tu cuchillo Eliminalos Larry A todos Elimina 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 Bueno Está bien Y si te arrojo a ti Esto Excelente Son infinitos Bueno A mi mía Diciembre 30 Ok Por un momento Pensé que Esto ya sería el final Porque técnicamente Pasó navidad ¿No? Creo que a este Para Larry Todos los días Es navidad Ok Se supone que debo que entrar aquí Así que Entremos Por un demonios Creo que en este juego La gente mala Es ¿Cómo decirlo? Los que festejan ¿No? Porque en todos lados Han estado bailando Ajá Tú ya deja de bailar Vieja cochina No caíse Bueno No pude No pude arrojar ¡Pate! ¿Qué? ¿Qué clase de fiesta es esta? ¿Qué clase de fiesta es esta? No, 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 no Aquí un montón de Degener Y Bueno Degenerados Y un pequeño amiguito Mío Solo quiero Irme A ver Vamos a ver si le puedo atinar a este Eh Pues sí Si pude Y este Demonios No, 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 no Ah Disfrutando la fiesta, eh Pero a ver Toma este cuchillo Ahí está Ay Pero bueno Esta gente está un poco Lela No, no, no Yo digo que es porque están Fumaron bastante Por eso no se dan cuenta de lo que está pasando Sí Seguramente Eh Ok Creo que voy a ir cuando estén Ahí Ahí está Facilito Combo Combo de tres Creo que me ha de Ah, aquí está Creo que son ese tipo de Cállese Este tipo de fiestas A ver, bien Está el tipo aquí Vamos a ver un poquito cómo es Sí Como suponía Eh Viste látex Bueno Si no Si No me marcó que termine Es que debe que Está escondido otro sujeto de Látex No, no, no Se me montan Se me montan No Está bien Vamos haciendo esto Esto rápido otra vez Uy Dios santo El cuchillo Es más Brutal de lo que yo creía Eh Ok, sí Bien Aquí están Aquí están todas esas tipas bailando Eh Pero Si me voy por acá No tendrán más escapatoria Ahí va Larry en calzoncillos Tiene una misión Esparcir el espíritu navideño Bueno Pues vamos a arrojar cosas, ¿no? ¡Yoooo! ¡Yoooo! Como adoro La mecánica de arrojar cuchillos Bueno Larguémonos de aquí Ah, ok Esta es la salida Tiene sentido de que se hayan escapado tan rápido, eh Pero bueno, a ver Por favor Una de no Una de no ¡Ay, Dios! Está bien Ajá El siguiente lugar ¿Pate? ¿Están pidiendo ayuda? Ah, no ¡Cállese! Pero es porque, porque ¡Vamos, muchachos! ¡A quemar esa grasita! ¿O será que están bailando El calambre? Y después se escucha que están ¡No, no, no! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue por un demonios! Así es Antes de aquí todo triste Ah, está bien A ver Creo que es ¿Y esta cosa? ¿Qué es? ¿Será lo que yo creo que es? Es ropa, ¿no? Dice ¿Minero? No sé qué se refiere a eso, pero Good Ok, aquí está la fiesta Aquí está la fiesta Ok, ahí está Uy, por un momento pensé que iba a perder Miren Miren, los pobrecitos Están echándole toda la gana del mundo Ahí La tipa con el ukelele El tipo de látex Tocando El piano de aire Pero no hay nadie Para verlos Pero no se preocupen Yo vine para Para hacer su Público Sí, 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 sí No, saben qué Está horrible, está horrible Está horrible Su música no me gustó Ay, vámonos de aquí ¿Qué lugar tan feo le gusta a la juventud? Hacer sus fiestas, eh No, 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 no Horrible, horrible, horrible Vámonos Y otra de Yuppie ¿Se fue? ¿Eh? ¿Frosty? No Maliendo que eso Maldita delincuencia Me robaron a Frosty No puede ser Está bien Lo recordaré En mi corazoncito De pollo ¿Qué? No Me robaron Me robaron Pate ¿Por qué todo está rojo aquí? ¿Y esto? ¿Interactual? A ver No Pate Vamos a ver si me puedo cambiar A ver ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era esa cosa? Acabo de ver algo aquí Dice que pude irme a dormir Pero Vamos a ver si hay algo en el sótano Vamos a ver Pues Está esta Cosa Es mi huesito Mi huesito loco Supongo que esta cosa Llevará ahí un buen de Tiempo, ¿no? Ok Este juego se está poniendo más Siniestro No sé Yo solo me quiero dormir Ya, Jor Vámonos Antes de que me asusten Ahora Diciembre de 31 Año nuevo Entonces Me acaban de robar Mi casa ¿O será que realmente Así es como realmente Estuvo todo el tiempo? No estaba bonito Ni nada Solo era mi imaginación Aquí dice Excelente Rápidos y furiosos XXX A 3 dólares Qué ganga A ver ¿Podré ver esa película? No Por un demonios El John Coffey Ok, vamos para acá ¿Será por este Callejón con este Poster extraño? Creo que sí Creo que sí No sé Vi una estufa Y una vieja allá Y algo chamuscado allá abajo ¿Será que este Larry De pequeño Estaba en el orfanato Porque hizo un accidente En su casa? Puede ser Puede ser Chin, tronos Pues este callejón Está muy largo ¿Entrar? Pues entremos Supongo Ah, no Es aquí ¿Me tengo que ir? ¿Cómo está tu esposa? No sé Ok Apago la luz ¡Corre, perra! ¡Corre! No, no No, no No, no Ay, ay, ay Por un momento Casi se iban Los madafakas Supongo que habrá alguien Aquí en la sala De proyección, ¿no? ¿Aló? ¡Yuhu! Ok, 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 ok Sí, sí, sí Hay, hay gente Hay gente Hay gente Ay, ay, no El cuchillo realmente Es fantástico Pero Es bastante sencillo ¿Qué hice? No, 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 no Quítense Voy a perder Voy a perder Pero al menos Me divertí ¿Qué fue eso? Tan, tan atrapado Pero muestran la escena De De ese tipo Ok, esta vez Vayamos por aquí No, 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 no Nadie se va a escapar Nadie se va a escapar Nadie se va a escapar Ahí está Ay, a ver Vamos a ver Debería de haber Alguien aquí, ¿no? ¿Aló? Ah, pues sí Ahí está Mírenlo Está hablando Por teléfono Eso no está permitido En horas de trabajo Jovencito Que no está permitido Contestó el cuchillo Ay, no Qué mal chiste Pero bueno, a ver Vamos por aquí Ok, aquí hay gente Así Vamos Uno por uno Uno Dos Tres Uh Uy, uy Se me adelantó un poquito Pero está bien Creo que cuando arrojo El cuchillo Se bugean bastante Los cuerpos, ¿eh? Pero Sin este Sin esta habilidad Perdería Sí o sí Pero bueno Continuemos Ok, ok, ok Estamos ya aquí En el vestíbulo Mmm Alguien se fue por allá Muy Con cuidadito Elimino a este No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero Me multiplico Caíse ¿Pero cómo? ¿Dónde? No Elimino a este Elimino a este Madafaka Ahora me voy corriendo Por acá Porque seguramente La gente va a empezar A ver Esta función La gente que iba llegando Seguramente Vienen aquí Sí, seguramente Aquí los voy a esperar Sí, sí, vienen Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Ya, ya, ya Y ahora A seguir esperando ¿Aló? Ay, no Ahí está Se fue del otro lado No, no, no Aún no comienza la función Madafaka Hay que tener Seguí esperando ahora Mofocos No No No, 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 no Ahí está Que se queden ahí Ahora Creo que ya serían Cállese, 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 cállese Cállese Ok Los elimino Y ahora Debo de apurarme Para eliminar A los que están viendo Las películas Uno Y El último Ah, facilito Vámonos A la salida Pero bueno Vámonos Ah, otra D Está bien Ay, no Rompíme otra vez La ¿Y mi puerta? Creo que cada vez Mi casa está Peor, eh Escucho Moscas Pero un montón ¿Serán de aquí abajo? Bueno Sí Pero Se escuchaban también arriba, ¿no? No hay nadie aquí ¿Escuchó a alguien llorar? ¿Será alguien de aquí? Sí, sí, sí Aquí está esta persona Es la persona que vi En la escalera A ver ¿Será que podré verla? ¿Qué rayos? Es, es, es Es la tía Calakis Pero ¿Por qué? ¿Será mi Madre o algo así? ¿Larry? Larry Larry Oh, oh Oh, no, 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 no ¿Puedo? ¿Puedo acabar contigo? No puedo No, no Dice Te vas a quemar a la muerte, Larry No No, 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 no Creo que sí pasó Como lo que yo dije Por un accidente Quimé la casa Jun... Junto a mi madre ¡No! Ay, Dios Mufuku, me asustaste Bueno, mamá Me iré a dormir Sí, me voy a dormir ya Bueno Vamos viendo la otra ropa Eh... Bueno Probemos este... Larry de látex, ¿no? Sí, sí Larry de látex No Ah, bueno El juego No le importó Dijo No Ay, pero está bien Es mejor así Fresco Mentolado Entonces ¿Qué dices? Dijo Larry ¿Cómo estás, Larry? ¿Y quién es esta persona? ¿Aló? Dice Hola, Larry Hola Uy Eso sí que... Sí que está siniestro Espérate Estoy en la morgue ¿Será que serán todos los cuerpos a los que... He eliminado? Creo que sí, ¿eh? Ok A ver ¿Habrá otro camino? O algo así A ver, veamos Ok Aquí está esto Uy Está completamente oscuro A ver Corre, corre, corre Larry Corre, corre, corre No sé para qué era todo esto Pero... No había nada de nada Yo voy a decir ¿Hay un amiguito? No Valiendo queso ¿Cómo era para reiniciar el juego? ¿Cómo era? Ah, ok, ok Era F2 Era F2 Ok Ya no me voy por allá Ya no me voy por allá Ya no Peligro Sí, soy yo Toma ya ¿Qué hice? Entonces Debo que ir por este pasillo De la muerte Ok Ahí se va este Se va esta Uf Oye, sí, sí, sí Son toda la gente que estuve Eliminando Son todos porque Estaban fumando y todo ¿Será que Larry en el fondo Se siente culpa De lo que hizo? Puede ser, eh Puede ser Oh, por Dios Mi peor pesadilla Exponer en calzoncillos Lo bueno es que no hay nadie Bueno Eh, bueno, no Ellos también Ya había gente atrás Pero también estaban Estaban sin ¿Ah? Ok, ok, ok Esta caída sí era Programada No como la anterior Bueno, supongo que ahora Debemos que correr por aquí, ¿no? Corre Larry Corre Ay, no Pero bueno Pero sí Directamente Al infierno Donde debemos que estar Después de tanto Es papayi Sé que Larry Está enfermo mentalmente Pero Merece Lo peor del mundo Ah Fue una pesadilla A no ser Ma ¿Arbol? ¿Hola? Yuhu Eh ¿Será que me vas a decir Otra misión o algo? No puedo dormir, Larry Las casas están caras Y ya no me toca jubilación Necesito decirte algo, Larry La posa así de A ver Cuéntame un poco más Ay, pero bueno Prosigamos Pero primero Debes eliminar Regresa donde todo comenzó Y elimina Quema 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 toda la escuela Ok Oh no Digo Oh sí El lanzallamas A ver Ah, ok, ok Entendible A ver, veamos Disparo con esto Y Ah Uy Qué malos a todos, Larry A todos Incluso mi camioneta No, pues Pues sí También quemé mi camioneta No esperé que pudiera hacer eso ¿Eh? ¿Aló? No, 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 no Me estoy quemando No, no, no Full lanzallamas Full lanzallamas Full lanzallamas Pero bueno Entremos a la escuela, Larry Y allá vamos Me pregunto si realmente habrá niños aquí No creo No creo, sí No creo que hayan abierto esto Después de la Gran eliminación De De Larry A no ser No sé Ahorita veremos Bueno Creo que está un poquito más bonita Que antes Ok Entremos por aquí No hay nadie aquí O sí Son dos Bueno No se lo van a esperar Cáese, cáese ¿Se murieron? Pues sí Se murieron No, gira Larry Gira Gira Larry No, 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 no Bueno Terminé quemado Creo que En espacios Tan reducidos No lo voy a estar utilizando Así que Ahí está El clásico Mira Ni siquiera se van a dar cuenta Que murieron Bueno Ese sí Cáese A la mitad Chintrolas Ahí está Y ahora Los siguientes cuartos Debo de encontrar A esa Doña monja Porque digo Si hay niños Debería de haber Monjas ¿No? Ok Allá Está la fiesta Pero Mi misión Es Es Ahorita es buscar A las monjas ¿Y ese? ¿Ese sonido? Dice que las monjas Solo pasan Desde este punto ¿Será que Una Dos Tres Hay cuatro monjas Bañándose A ver ¿Aló? No 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 vean eso No vean eso Ahí está Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Ok Lo bueno es que son solo Son solo píxeles Son solo píxeles Son solo píxeles Ahí está Literalmente no hay nada Son como Barbies O Kens Ahora que ya Tengo ¿Me puedo cambiar aquí? Oh pues sí Me pude cambiar aquí A ver miren Ya estuve en todo el tiempo En calzones Así que creo que Estaría bien Estar como santa ¿No? Para acabar esto Quiero pensar Si es que se va a acabar ya No hay nadie aquí Esperen un momento Este Creo que este es mi cuarto Aquí es donde todo comenzó Sí Porque aquí estaba el cuarto oscuro La zona oscura Oh Qué recuerdos Ellas crearon este monstruo Y tendrán que sufrir las consecuencias Acabo de ver algo Ahí está Creo que es la Es la monja mayor ¿No? Sí Ahí está No No Con esta sí Lo siento monja Pero Lo siento monja No, no monja Puede que pierda Ah ¿Ya? ¿Ya eliminé a todos? No, 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 no No, 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 no No puedo morir 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 Debería de estar por aquí ¿No? No puedo morir Sí, aquí es Aquí era donde todos Todos festejaron Excepto yo Pero bueno Creo que debo que quemar esto Oh, Navidad Ahí está Listo Ay, ay, ay Ok, ok, ok Ahorita quería entrar a la cocina Pero no Bueno Ya salí, ya Ni modo Y otra vez ¿Aló? ¿Sigo estando en la escuela? Ok, está bien Ok La música se está haciendo más fuerte Esto tiene que significar ¿Esa cosa? ¿Qué era esa cosa? Ay, 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 ay Era una monja Me estaba asustando Pensé que era una Cosa Negra Espectral ¿Aló, niños? Uy, uy, uy Ok Acabo de encontrar el spawn de monjas Ese es el spawn de monjas ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ah, demonios Pero sí Este es el spawn de monjas Con razón Larry Quería estar aquí Quiere eliminar a todas las monjas Ok Estoy en la parte de arriba ¿Y esto? Bueno Parkour, supongo Oh, no Son las monjas rojas ¿Eh? Y ese sonido Así de No sé, pero Están curiosas Ahora Por aquí Supongo Ay Ok, ok Espérate Ah, no Será un lugar médico Sí Sí Como salió disparada Pero sí Es un lugar médico Es como tipo sanatorio En ese tipo Que pasa en las películas de miedo Pero ¿Y si realmente estas monjas No son tan buenas como Dicen ser? Pero bueno A ver Ok Por un demonios Acabo de eliminar ahí A una monja Debo de apurarme Entonces ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Combo! Ah, mírenlos Echándose los pasos prohibidos Pero Sé que no tienen la culpa Pero Soy un adulto Con problemas Emocionales Ahí está Ahí está Combo Súper combo Ay, ok Creo que ahora solo me falta El piso de las monjas rojas Y ya Y pues Por lo que vi Este es el piso Medi Uy, uy Ya me estaba riendo Pero ¡Oh, oh! ¡Por fin! ¡Alegría! ¡Naisu! Bueno Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Vámonos Larry Vámonos, vámonos Espero que con esto ya Por fin ya Sea feliz Digo Debería de ¿Dónde está la dichosa salida? Aquí está, aquí está ¡Ay, vámonos! Tres minutos Ajá Y una de Good ¡Ay, otra escuela! No puede ser Se nota que este Larry Está más que enojado Bueno, niños ¡No, no, no! ¡No se junten! ¡No se junten, malfocas! No, 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 no ¡Curren, curren, 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 curren! ¡Ay! A ver, otro intento Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¡Niñeo! ¡No! ¡Mofoca la monja! ¡Abandonó a sus niños! Pero está bien Niño Flip Ahí está Aquí está Otro salón ¡Ricky! ¡No, no, no! ¡No se tiene que morir! ¡Aaah! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, de...! ¡Sí, freque! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El niño literalmente corrió al fuego y se murió? ¿Está bien? ¿Bien por mí? Mira, un minuto nada más Me tomó un minuto Y otra de... ¡Ah, no! ¿Parte qué? Larry Tú Bastardo podrido ¿Quién, yo? ¡Oh, no! ¡La jefa final! Te quemarás en el infierno todo el tiempo Espera ¿Qué estás haciendo? Monja Fuiste tú Tú fuiste... No, no, no El cuchillo sería bastante meris... M... 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 Misericordioso Por lo tanto Lo siento, monja Esto es personal M... M... ¿Ahora quién se está quemando, eh? ¿Quién se quemará en el infierno? Ah... Ahí está Bueno Y al parecer era un logro... Un logro Eliminar a la monja... Con esto Bueno Vámonos de aquí M... Ajá ¡Ah! ¡Ese! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Ese! ¡Alegría! Ok Larry Ok, la escuela se está quemando Así que tenemos que escapar de aquí Vámonos, Larry Vámonos Tienes que escapar a tu coche antes de que llegue la policía y te dispare Supongo que alguien tuvo que haber llamado el... Eh... Llamado por teléfono, ¿no? No sé, pero vámonos Vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Ay! Está salida Vámonos, 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 vámonos Y nos vamos Oh, ¿o qué? Eh... ¡Alto, loco! No te muevas Saca el cuchillo Ah, no sé Eh... Perdón, Larry Tenía que cooperar con el FBI Ellos sabían bastante Y no quería ir a la cárcel Larry fue condenado a... Por treinta y siete Treinta y seis Eliminaciones Ah, ok ¿Ese es el final? Eh... Ok, entonces el árbol nos entregó y así acaba todo esto No sé, a ver Creo que voy a esperar a ver si hay algo más después de los créditos A ver Vámonos, vámonos Cinco años después de Navidad Vámonos, ¿hay algo más? Yeah, miren Todos están bailando, todos felices Qué bueno que me espera el final, eh Mirenlos, qué bonitos Ok, vamos viendo Espera... Dice Vamos todos ¿A dónde? Steam... Ah, ok Es hora de acostarse Pero... Spencer ¿Qué diablos? Soy... ¡Eres negro! ¿Un niño? Ok ¿Por qué? ¿A no ser que sea esto un centro de rehabilitación? No sé, está medio raro esto No, pero es que todo está bonito El otro era un buen final ¿Por qué? Ok Otro Ya No hay nadie en aquí Sigo sin entender ¿Quién es esta persona? Es que no creo que sea el mismo No debería de Ok, ok Puedo arrojar cosas Puedo arrojar cosas Qué bueno Mmm Bueno Sigamos abajo Las únicas puertas que voy a poder abrir Entre comillas Digo, abrir Bueno, pues sí Abrir Oh, miren, aquí están Kaisei ¿Qué es lo que tienes ahí? Hermoso Muérete Toma historia Ah Ay, qué bueno No eliminé a los niños Que están bailando Eso es bueno Eso es bueno Y... Creo que es hora de irme de aquí Yo el panzón Vámonos Eh... Ok Creo que... Ok Ahora sí se acabó el juego Ok, está bien Quiero pensar que este... Larry Está loco Sí, está loco Por algo que pasó en su niñez Posiblemente Posiblemente este Larry Siente raro Pero muy interesante Y eso lo explicaré En la teoría Sí, 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 sí Ay... Pero bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Adiós Adiós Gracias por ver el video.